Música Algo muy bueno para el barrio y, o sea, se ve el crecimiento, sí, gracias pues a la alcaldía y todo el apoyo que nos están dando, porque pues la verdad es que ahora estaba muy descuidada, y ahorita gracias a eso pues se va a ver mejor y va a haber mucho más esparcimiento para las familias, es bonito. Espectaculares, porque esas horas las necesitamos para la comunidad, para los niños, esto, muy bonito va a quedar el barrio, esas eran las horas que necesitábamos que nos tuvieran en cuenta el barrio, y estamos muy agradecidos porque los niños tienen donde jugar, nosotros las personas mayores donde ir un poco a sentarnos a comer un helado. Música 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 Música